A LOS PIN RAN CHAVAL Y ahora... Para el otro lado Esto tiene que ser un puto cachondeo Buuuu 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 Así que nos vamos a sumergir un poco en la atmósfera de este videojuego Que tiene muy buena pinta Por lo que he visto en Steam Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho lo que he visto Así que bueno He estado... He empezado a hacer pruebas de vídeo y pruebas de audio Porque he tenido estos días Unos problemillas con el audio No se que mierda le pasa a este ordenador Que hace con el audio lo que le sale de los cojones Y nada, he avanzado muy poquito Pero como quería... Se me apetecía grabarlo Digo mira no... No avanzo más Yo me veía que me pasaba ya el juego ¿Sabes? Digo... Me gusta mucho Me gusta mucho... Me gusta mucho porque me recuerda a... ¿Cómo se llama este? Ay... A... Ay... Leche... El de los dos hermanos A tale... A tale... A tale of two songs ¿No? Two... Two songs La historia es de dos hijos No... 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 Bueno, nos movemos con... yo en este caso voy a jugar con teclado y ratón. Me siento más cómodo para este juego jugarlo así, aunque tengo el mando de Steam, pero bueno. Y espacio para saltar, este es para correr creo, sí, correcto. Este es para cocharse, la F era el mechero, después... Uy, que ha sido ese cojón, ¿eh? Eso no lo había escuchado yo la primera vez. Después tenemos el botón este, el botón izquierdo de ratón que es para agarrarnos y el derecho, si lo dejamos mantenido, es para ver nuestro alrededor, a ver qué hay por ahí. Así que vamos allá, a ver qué es lo que nos depara esta historia. Con esto he chocado antes y me hace gracia porque tropiezas y te ralentizas. Y es un juego de terror. Vamos a tener que correr mucho. Está un poco oscuro, no sé cómo se verá. Los huevos oscuros es lo que tienen. Se tiene que pasar después por el... ¿cómo era? Ah, acercándonos y ya está. Estos son puntos de guardado, parece, porque se enciende un ojito ahí abajo a la derecha. Y si le damos a agarrar... Vale, para este caso necesitamos las dos manos y se nos quita el mechero. Me recuerda mucho a eso, tío, al brother. Espérate, aquí podemos encender el mechero. Un mechero, tío, que me hizo gracia. Digo, el niño este, ¿qué hace con el mechero? Y nos agota, nos agota el mechero. Y otra duda. Bueno, se resuelve un poquito más adelante, se resuelve. Pero, ¿qué hace ese niño ahí como...? ¿Sabéis? Está escondido de cojones. Porque está como en lo más profundo de lo que sea esto. A mí me parece que es un barco, ¿verdad? Si es un barco, pues se mueve de un lado a otro. Vale, de momento, por aquí no había nada, creo. Es que... No puedo con los juegos. Mirad esto, tío, qué bonito. Además, no sé con qué está hecho, tío. No me ha dado por mirar. No sé si con un real 4, puede ser. Porque es muy, muy bonito los escenarios. Estos así que son muy bonitos. Dice, esto está hecho con un real. Y es muy oscuro el jodido, ¿eh? ¿No podía abrir esto? Pues se ve que no. Qué raro, pues no me acuerdo qué es lo que abrí. Es la tontería esta. Mirad esto. La podemos coger. Y no estaba grabando, pero vamos, sigo diciendo la misma tontería. Ahora me llevo la geisha y me da algún logro, ¿sabéis? No sé mi geisha. Lo que pasa es que... A ver. Vale. Hay que romperlas. No sé, no sé para qué. Se me rompió con otra más adelante. Y más o menos por ahí lo dejé. Por eso, porque me dije, para ya que no vea. Madre mía, es que... Es que... Es... En parte es aterrador, pero está todo tan bien ambientado. ¡Uh, mira! Mira los reflejos ahí en el suelo, tío. Se me apagará... La de esta. Ay, hace ruido en el chupasquero. Qué guay, tío. Qué guay, estas cositas así, como dije... ¿Qué es eso? Ay, Dios, ¿qué era eso? ¿Habéis visto por ahí? Che, solo me fijé la primera vez. Ay, Dios, qué puto miedo. Pues menos mal que he pasado por aquí. Por aquí no debería de verme, ¿no? Creo que no, porque si la luz está aquí... Si la luz... Ay, qué ha pasado. Me he resbalado. Si la luz incide aquí, es que solo se puede ver en esta dirección, ¿no? Son paranoyas mías. Vale, vamos a quitar esto porque ahí se ve. Hostia, sería una puta la vez se fuera gastando en mechero, ¿eh? De momento no tenemos HUD. Esa otra de estos juegos... Estos juegos molan un montón porque no tiene... Ahora. Te tienes que agarrar, creo, ¿no? Mira esto, tío. Ya al principio pensé... ¿Dónde hay gente? Y veo aquí a este colgado y... Porque yo sé que va de monstruos y demás, pero digo... Y la gente normal... O es que este era un monstruo también... Yo qué sé, en el mundo de los monstruos también hay monstruos que se deprimen, ¿no? Yo qué sé, y se quitan la vida. Pero es que no se ve... Bueno, yo solo le veo los pies. Así que es bastante largo el colega, ¿eh? Eh, tiene un fallo. El barco se mueve, pero él no. Tiene un fallo porque estará puesto ahí. ¿Sabéis? Los objetos en 3D. La habrán colocado ahí, la habrán dejado fijo. Vale, esto era con la silla. Hoy sabéis, sin darlo y se me ha ido la olla. Ah, sí, lo del HUD. Que mola un montón que no tenga HUD porque... HUD o interfaz o lo que sea. Porque así... Es complicado de mover. Porque te sumergen más. No. Espújala. Me cago. Niño. Niño. El niño. Vale, ahí mismo. Tomas por culo. Porque así te sumergen más en lo que... Aquí creo que tampoco había nada, ¿no? Es que no me quiero pegar el susto de mi vida. Y esta cosa, no sé qué coño es. Pero está guay, dejamos huellas, ¿no? Sí, mira, dejamos huellas. Estas cosas están guay. ¿Esto qué es? Va, es el cemento. Pensaba que me caería por ahí. Que sin el HUD, estas clases de juego... Te sumergen más en lo que es el entorno. Había algo por aquí, creo. No estoy muy seguro. ¿Por aquí puede ser? Es que no quise fijarme muy bien. Porque era simplemente para probarlo. Pero eso, con el rollo, me... Ah, mira esto. Empiezo, empiezo a saber, digo... ¿Qué abras una mijita más? ¿Qué abras una mijita más? Y digo, al final me la pasa y no lo hago, tío. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Se escucha como maquinaria, ¿no? Se escucha pum, pum, pum. Creo que había que subir por aquí, ¿no? Hay unas manas ahí puestas y todo. Ay, mira, se ha ido corriendo para allá. Ven aquí, hija puta. Te parto las piernas. Creo que es uno de los gnomos. Vamos, yo he visto que le llaman gnomos. Yo no sé, yo creo que es un... Yo creo que es un niño como yo, pero que... Yo qué sé. Que se le ha ido a la puta, oye. Porque no sé qué miedo tiene eso. O puede ser gnomos, porque este mundo tiene como un monstruo. Mira, le podemos hacer esto. Lago de un abrazo. Y ahora nos sigue. Hace lo mismo que nosotros. Y se agacha. Podemos cogerlo. Y mandarlo a tomar por culo. Ah, bueno, no podemos hacer nada más con él. Estaba calentando las manos cuando he llegado. Vale. Si nos... Si le damos al botón este, nos enganchamos a las cosas. Y por aquí, pues, obviamente podemos subir. Puedo correr. Siempre se me olvida correr. Ahora aquí cae algo, ¿no? Vamos a decir, eso. Eso, cuidadito con eso. Cuidadito con eso que da miedo, ¿eh? Tiene pinta de que es una sangrijuela. Hostia, no la había visto. Aquí hay otra. Hostia, pero es que no la veo donde caen. Qué putada. No sé si está más para allá o más para acá. Uy, mira, aquí ya estamos más cerca de aquel lado. Vale, era aquí. Tengo un enganchado que se me olvida. Me cago en la puta donde ha salido el cabrón que no lo he visto. Eso me paso por estar mirando el cronometro. Qué puto susto bebé, tío. En serio, tío. Ya ha muerto. Y se ha tomado por culo. ¿A dónde coño ha salido? ¿A dónde coño ha salido? ¡Hasta sí, ahora no! Repara ahí, hombre. ¡Oh, ahí arriba también hay! ¡Corre! ¡Corre! Vale, esto era aquí. Toma leñazo en la cabeza de esa lado. Vale, y ahora otro de estos va corriendo por ahí. Vale, de estos se me dio. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡De carajo, hombre, tío! ¡No, no, no! ¡Joder, loco! ¡Chica, no me acuerdo que se rompiera el suelo de esa manera! Bueno, vamos a seguir por aquí. Vale, este sí me lo esperaba. Lo que pasa es que no sabía cuándo iba a saltar. Agato, más adelante nos vamos a reír. Más adelante nos vamos a reír. No sé si... Espérate, ¿por dónde? ¿Por ahí o por ahí? Por ahí parece, ¿no? ¡Hostia! Pensaba que no llegaba. Vale. No sé si a esta gente hay que encontrarlos a todos o... ¿Eh? Vale, se puede saltar. ¡Hostia! Aquí está muy oscuro, tío. ¡Uf! No sé si se verá. Ah, espérate. Pues si va para el lado mejor está en este lado, ¿no? Sí, porque ahí era la puerta que ella se cerraba. Vale, vale, vale. Ahora, corre. ¡Corre! ¡Yau! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vale, ahora... ¿Por dónde carajo era? ¡Ay! ¿Dónde está metido? ¡Ah, sí, aquello! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Eso sí que le daba el rollo. ¿Y aquella luz? ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Copón! Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¡Jojojo! Con el sonidito. A la medida que entrabas y caías se escuchaban. Eso para mantener tensión continuamente. ¡Ah, mira! Aquí hay una mierda de estas. Vale, vale. Creo que me lo habré pasado alguna. Esto guarda... Guarda cada vez que lo enciende pero hay muchas y es como si fueran... Porque en estos juegos no suelen haber muchos checkpoints cerca, ¿no? Porque no es tan difícil pasar por aquí. No es una zona de tiroteo ni nada. Ni nada que te retenga mucho tiempo por aquí. La rata. Vale, esto era que venías por aquí y te decía ¡Mira con la cámara! Y decías tú... ¡Ah! Vale, allí. Que me decían ¡Mira con la cámara con la flecha! Y yo pulsaba la flecha y digo ¡Pues va a ser chungo, eh! Va a ser chungo tener que usar el ratón para engancharme después para mirar con las teclas para moverme con las otras y descubrí que era con el botón derecho y yo ya está. Vale, ahora voy a coger esto. ¡Joder! Con papel higiénico, ¿no? ¿Para qué hay reto tanto papel higiénico? Como está aquí la gente con esto más suelto, ¿eh? Vale, esto tiene temporizador así que significa que hay que correr. Aquí creo que no había nada. Pasé muy cagado por aquí. Así que que lo esté viendo que sepa que por aquí no hay nada pero por eso estoy diciendo que más adelante cuando haya situaciones así y no lo sepa es cuando nos vamos a reír. Vosotros más todavía. Vosotros más. Me quedé justo una mijita después de lanzar la siguiente guisha. Creo que estaba por ahí arriba. Vale, vale. Digo, ¿cuándo coño se va a activar? Vale. Esto me dejé me dejé me dejé dar con la primera vez la primera vez con la luz a ver qué era. Digo, si me da pues igual que la sanguijuela la sanguijuela la primera vez me pillo. pero dije pero dije con la luz y con la luz que me dé a ver qué mierda es. Digo, si me tiene que dar me tiene que dar y si me da ya y descubro que es lo que es mejor. Vale, ahora pasa otra vez para allá. Básicamente te petrifica. Veis ahí los dos niños petrificados y aquí hay otros dos. Esta luz te petrifica. Vale, ahí tenemos otro nuevo eso que podemos darle un bonito abrazo. Ahí hay masala ahí al lado se ve masala. Creo que me quedé en esa de ahí al lado porque está la guise ahí arriba y la lancé. Aquí tenemos otro de estos nos encendemos genial y seguimos por aquí. Esta de esta abierta vaya que conveniente si no ve como carajo esas cosas de algunos juegos me dan me dan un coraje tío que que todo sea por por conveniencia del guión hombre ahorra muchas muchas cosas si dijera que en un juego eres libre para ir por un montón de sitios tienen que programar y crear un montón de sitios vale ah vale digo que es lo que era esto no me acuerdo esto era para eso para enseñarte pero aquí debajo no había nada no no se que es esta mierda negra tío parece tinta no mira vamos dejando las huellicas las huellicas podemos coger la mierda esta otra vez supongo que son coleccionables y podemos lanzarla por aquí nada más por culo simplemente venir aquí es para eso pero no se para que son las de esas no me pararé mucho a buscarlo porque quiero enterarme primero de la historia esa eso es lo que tienen los juegos que te los tienes que hacer en dos partes espérate quiero bajar pero no partirme vale era por aquí pff creo que me voy a matar pero a tomar por culo vale vamos por aquí y vamos a ir a por el bichito este otra vez hola pequeñín te enciendo el fuego para que te calientes bien no este no lo hace no no lo hace lo ha sido el primero y me dio una pena tío mira lo pobrecico el primero me dio tiempo hace no lo seguí encendí el fuego pero no no lo abracé lo abrazaba para enseñaros lo que hacía a la bonita la tengo por culo ay quería lanzarlo por otro vuela libre soy un hijo de puta vale ahora era por aquí porque por allí ni más nada no no creo que ir para arriba ay la partida estaba vamos por aquí estoy siendo mucho el tonto simplemente porque porque estoy como en una especie de zona de confort toda esta zona la conozco y sé que no hay nada pero más adelante me dan un infarto era aquí 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 Dios, son todos Estoy cagadísimo Hay niños ahí arriba Hostia, eso no lo había visto Vale, creo que subí por aquí Y me quedé ahí arriba Creo que me quedé aquí Porque vi al otro Hostia, no me acordaba que salía ahí No me acordaba para nada Vale, entonces me metí por esta agujera y digo Mira, me quedo aquí, sigo después Vale, pues a partir de aquí Ya no he visto nada más Hostia, es que no me acordaba cuando salía Lo otro, si era en esta habitación, si era en la siguiente Dios ¿Qué tiempo me queda? Vale Uff, qué puto miedo Vale Ahora sí que voy a ir cagado ¿Qué hay aquí? Uff, miedo, me da Esta zona es muy amplia, eh Vale, una rata Una rata no pasa nada No, bueno Una rata no pasa nada Una sangujela Te destroza Una puta rata Hace contigo lo que quiere Eh Mira lo que hace la sombra La sombra Se mueve Se mueve porque está Editada así Pero no fluctúa En realidad Con ese movimiento de fuego La sombra debería fluctuar Y moverse más Moverse de forma más violenta No ese pequeño Ahí ven que tiene No me jodas ¿Qué es esto? Tengo hambre No me jodas ¿Qué me estás contando, loco? No te vayas a morir ahora Y por qué acabas el mechero, tío Ay, ay, ay Dame de comer, por Dios Para qué Para arriba, para arriba, para arriba Dame algo Para lo que más quieras Dame algo Para mí, para mi cuerpo Ay, no puedo saltar Cuando tengo hambre Ay Cógelo, cógelo Ay, tenemos que cogerlo nosotros Ay, mira cómo lo devora Uuuh, no me gusta No me gusta la cabeza de la luz Ay, Dios Vale, supongo que era para mantenerte en tensión Como estabas comiendo sin moverte La luz parpadea Como diciendo Va a pasar algo Pero al final Ni chicha ni ninguna Menos de un churro el juego Me da tu ahora Me da miedo Es un poco la defensa, ¿sabes? La defensa van a asustarme Porque con el Fear Hice lo mismo Llegué en una parte Que estaba tan enfadado De no sé qué cosa Que ya ni me asustaba Vale, de momento Por aquí no hay nada Vale Uh, ahí Chispas de esas Esto lo podremos ver Para allá No puedo Ay, para acá sí Y para allá Para allá también Ay, no ¿Puedo o no puedo? Ah, tiene que ser así ¿Qué me estás costando, tío? Mira, tira para abajo Lo tomas por culo Hasta luego Hasta luego ¿Qué coño digo Cuanto va a caer, cojón, eh? A que no hay fondo Hiceo puta Se ha pegado un buen rato Para caer, ¿eh? Esta, esta es que te caes Tú por ahí Quiero acercarme Despacito No vaya a resbalarme He tenido más Mala Ay, que es una sombra, tío He tenido más las experiencias Con el World Warcraft Ay, ay, ay ¿Qué? 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 Ah, vale Ay, digo No puedo saltar Para ningún lado Es que no se me ha ocurrido Darle el espacio Mirando para atrás He tenido más las experiencias Con el World Warcraft Como no tiene gravedad Tiene un sistema De gravedad falsa Ay, mira Abre, abre, abre Me he dado cuenta Claro, con el vaivén Con el vaivén del barco Pero ahora Ah, para arriba Coño Vale, guay Que como tiene una falsa gravedad Como haga Movimiento raro No se cae Como hacia abajo No pesa Si no Se desplaza en diagonal Espérate Un poco más para arriba Aquí Vale Por aquí Ah, estupendo Eso ha estado, eh La madre que os parió Los creadores Ha estado Perfecto Para jugar con Mis ilusiones Yo voy a tirar De todas las palancas Yo Aunque explote Si explota esto Mejor, tío Todo el mundo Ha tomado por culo Vale, entonces Tengo que acercarlo Ahora para acá, ¿no? Ah, se mantiene Uh, se mantiene Se mantiene Se mantiene Y me voy a poner Para este lado Verá tú, verá Corre, 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 corre Uff No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué carajo hace? Ay No, no, no No voy a saltar Ahora, digo Voy a ver si se engancha No voy a saltar No me salgo Voy a matarme otra vez Es que Prácticamente eso Ya nos acercamos A otro sitio Que no he visto Vale, pues No sé qué hacer Si dejarlo ya por aquí O no Porque como no sé Esto sé que sale Se ve a darle igual Que sale por aquí Pero Hay que hacer un escaloncito ¿No? Me cago A ver, este No, este está cerrado Este Vale, este sí Vale Bueno, pues cojones Tiene que salir este Vale Ah, no, este no Vale Que mierda Yo te he dicho Que empuje Vale, ahora Jeje Me he caído Y he hecho Pluk Y se ha venido Un poco más para atrás Porque si no Se quedaría Se quedaría más cerrado Vale Saltamos aquí Y ahora Para otro lado Si en diagonal Y esto Ahora tenemos que saltar Allí Vamos al lobo Allí Ay Dios Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Por qué te quedas Ahí atacado? A ver algo por ahí Nope Esto no me gusta No me gusta La oscuridad Tengo miedo Si tienes miedo Pero tú te pones a explorar Al gilipollas Vale Nena Aquí hay un poquito Más de luz Con un poquito Más de luz Me siento un poco Más seguro Ah, mira Otro de esto Ah, otro gnomo Otro gnomo Ven aquí pequeñín Yo te salvo Pero no corra yo de puta No corra A ver Lo voy a seguir Solo para ver Si podemos hacer algo con él Hasta aquí No No tengas miedo Chiquitín Dame un abrazo Bien Sabéis por qué Jeje Ey Ey Espérate un momento ¿Viene? No viene Ah, pasa Pasad por allí Si que has pasado ¿Verdad, hijo de puta? Sabéis por qué Hacen que vaya para allá Y que no vuelva, ¿no? No vuelva He dicho vuelva En serio Sabéis por qué Hacen que vaya hasta allí Y que no pueda volver, ¿no? Ey Ey Os lo imagináis, ¿no? Ay, que hay mucho Hijo de puta Esto Vale, esto tiene pinta De que Correcto ¿Y ahora qué? Oh Una soja, Dios Qué fuerte Espero que se me haya guardado la partida Yo creo que se guarda la partida O no sé si es que Se guarda el registro de eso Cuando sale el ojito ahí Es que se guarda Pero no sabemos si es la partida O que eso quede ahí registrado Uy, va Uy Ha hecho una cosa muy extraña Que ya decía yo Mira, podemos dejar los dos pulsados Y mover la cámara Ay, Dios ¿Dónde va a parar esto, niño? Ay, no me quiero soltar Me da miedo Esto no puede subir para arriba Ay, no puedo subir para arriba Venga Vamos a echarle huevo Vale, creo que ahora guarda la partida Me cago en mi puta cara ¿En serio? Joder Ah, estamos en el mismo sitio de antes Esto es por donde yo he saltado Vale Pues entonces lo voy a dejar por aquí Ay, Dios Lo voy a dejar por aquí Y no he hecho nada, ¿sabes? Ya estoy en puta tensión Imagínate cuando esto avance un poco Así que dadas por mi parte Y, ale Ahí os quedáis